qué tal amigos saludos nuevamente estamos ya en la parte final prácticamente de este recorrido este periplo maravilloso que hemos tenido oportunidad de hacer en este fin de año en la península de yucatán comenzamos este viaje hace pues una semana ya una semana en villahermosa llegamos a escárcega en campeche atravesamos la reserva de la biosfera de calak mul llegamos al pueblo mágico de bacalar ya en quintana roo después fuimos por toda la costa maya riviera maya hasta playa del carmen y ahí en tulum volvimos a internarnos por la península de yucatán por la carretera acobá hasta llegar a mérida yucatán donde estuvimos hace unos días estuvimos tres días aproximadamente tomando un poco de descanso se atravesaron pues algunas fechas importantes de descanso justamente pero también tuvimos oportunidad de recoger expresiones en una en la ciudad más grande de toda la península yucatán que es mérida la capital de yucatán entonces pues vamos haciendo este recorrido fuimos siguiendo digamos el trazo natural del tren maya que justamente corta en tulum para hacer el internamiento digamos hacia la península rumbo a valladolid y de valladolid a mérida es el tránsito que va a tener el el trazo del tren maya y lo que hemos recogido como digamos expresiones más importantes y lo que hemos visto también es que hay cero información así cero información nada no hay nada de información ni mapas ni espectaculares ni solamente en quintana roo llegamos a escuchar alguna campaña este alguna campaña hay promocional que hace alusión al tema ya pero nada más no hay nada más de información la gente no tiene información la gente no tiene información de la zona en ninguno de los estados hay que recordar y entender que es una este es un proyecto que bueno va a conectar a cuatro estados del sureste va a conectar a tabasco a campeche a quintana roo a yucatán ahora mismo estoy ya casi no no casi estamos ya de regreso en campeche y vamos rumbo a campeche capital pero bueno ahora que hemos estado en yucatán en mérida lo que sí hemos encontrado lo que sí recogimos como un sentir de la gente en mérida fíjense el tema del tren maya uno se los pregunta y les es completamente ajeno no no dicen o no 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 hay mayor referencia que lo que se ha dicho que se va a hacer la obra algunos llegan a referir pues que si hay ya algunas algunos problemas en algunos ejidos que además son problemas históricos no son problemas de ahora son problemas históricos que tienen muchos muchos años este que han estado de alguna manera como contenidos y que ahora con este asunto de la especulación de la tierra y por dónde va a pasar el tren maya sea un poco como despertado el conflicto pero salvo eso por ejemplo yucatán lo que más les importa en mérida me lo dijeron prácticamente todos sobre todo prestadores de servicios es a ver está bien que haga así me lo dijeron está bien que haga el tren maya el presidente este que haga lo que quiera pero que resuelva el tema de la luz o sea ese sí es un tema para ellos por ejemplo no porque la pasaron mal hace no mucho y tienen mucho temor de que la frágil infraestructura de alimentación de energía eléctrica a yucatán y a la península pueda colapsar entonces me dijeron eso es realmente lo que nos importa que se resuelva que la comisión federal de electricidad haga la obra que tenga que hacer y que la alimentación deje de depender la alimentación de energía eléctrica para toda la península deje de depender de una sola línea de una sola gran línea que fue la que habría colapsado por tempera altas temperaturas en meses pasados y los habré dejado algunas horas y en algunos casos unos días sin luz eso sí les preocupa mucho los yucatecos para que vean no entonces bueno pues vamos a cerrar el recorrido en unas en unos días más en un día más en campeche tendremos que regresar después a la ciudad de méxico pero y cerraremos finalmente el la ruta otro tema que nos han dicho este de manera muy importante por ejemplo es que aquí funciona el tren aquí justamente donde estoy ahora que es en la comunidad de becal una comunidad fabulosa que además donde crece la palmera de hippie japa ya después les platicaré el algo de hippie japa este sombrero de hippie japa por ejemplo cierto éste aquí atraviesa aquí aquí está la que hay funcionando la ruta del tren las vías entonces me comentan bueno podría ser ya un tren de transporte de personas de personas de pasajeros pero no es un asunto que aquí por lo menos ahora esté funcionando dice instalar la carretera que es una carretera tanto la autopista o la carretera de cuatro carriles como la carretera las la carreteras interestatales que van conectando los pueblos están en muy buenas condiciones y dicen hay una gran cantidad de transporte que no 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 implicaría mayor necesidad no son puntos de vista insisto son sólo que la gente dice en la zona hay hay otras necesidades lo que me han comentado básicamente hay otras necesidades este mayor promoción turística por ejemplo hay cierta preocupación en algunos prestadores de servicios de que se hayan acabado los fondos para la promoción turística hay inconformidad en mérida ahora mismo por el tema de probables incrementos de impuestos estatales y locales para el turismo para el próximo año hay letreros de no más impuestos a los turistas en fin este es un poco el escenario que hay aquí estamos dejando pues atrás yucatán vamos hacia campecha hacia campecha capital y terminamos este recorrido por la ruta del tren maya me sigo reportando adiós a los turistas